Es difícil estar seguro. Es difícil estar seguro. No puede estar más equivocada. No puede estar más equivocada. No podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo. O parecen estar conectadas. O parecen estar conectadas. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. No pueden estar todos equivocados. No pueden estar todos equivocados. Eso no puede estar bien. Eso no puede estar bien. Debemos estar atentos. Debemos estar atentos. Sí, debemos estar preocupados. Sí, debemos estar preocupados. No podemos estar más de acuerdo. No podemos estar más de acuerdo. Tienes que estar muy satisfecho. Tienes que estar muy satisfecho. Tienes que estar muy satisfecho. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gané la lotería. Gané la lotería. Gané la lotería. Tengo malas noticias de mis padres. Tengo malas noticias de mis padres. Tengo malas noticias de mis padres. Hace buen tiempo aquí. Hace buen tiempo aquí. Tengo malas noticias de mis padres.